Y fruto de todo ello es, bueno, llegamos a este estado en que vamos a inaugurar hoy este primer laboratorio de ciberseguridad de Andalucía, porque efectivamente, bueno, hemos contado con el apoyo de INCIDE, con fondos europeos a través de cámaras de España, y eso nos permite ser punteros un poco en este aspecto de la ciberseguridad que hoy tantísimo se demanda. Sabéis que se ha realizado aquí, en este mismo edificio, que sabéis que se comparte con el GoWorking Digital, donde se ayuda a los empresarios que traen ideas innovadoras al restablecimiento de su empresa. También coincide con el showroom que aquí tenemos para apoyos con todos los medios que hoy demandan las empresas. Este edificio también sabéis que alberga el Departamento de Innovación y de Internacionalización. Bueno, pues aquí mismo se ha desarrollado, se han, de alguna manera, dispuesto unas salas adecuadas para llevar adelante este laboratorio de ciberseguridad. Sabéis que cada día más la conectividad, la digitalización, nos trae por la calle de la amargura en cuanto a los ciberataques, porque cada día son más... Esto nos da una exposición, una vulnerabilidad, que desde este laboratorio se pretende encontrar los medios y las fórmulas para que se puedan atajar. Es verdad que van avanzando mucho las ciberdelincuencias, pero aquí va a haber la posibilidad de plantear y de simular ataques para poder contrarrestarlos y con eso lo que pretendemos es que se formen y que encontrar talento y gente que se forme personal para asistir a las empresas, para que las empresas vayan perdiendo un poco el miedo a esa digitalización que se nos viene encima y, bueno, esto lo único que hace es que redunda en esta labor que tiene la Cámara de Comercio de apostar por el crecimiento, por ir puntero, como he dicho anteriormente, por ir avanzando en lo que la tecnología y la vida hoy nos presentan con el tipo de digitalización en el que estamos abocados. Así que creo que va a ser muy provechoso este laboratorio y lo ponemos desde hoy a disposición de los ciudadanos de la provincia de Jaén, especialmente aquí en Linares. Muchas gracias. La primera inmersión en todo esto de la ciberseguridad va a ser muy útil esta jornada, pero sobre todo yo creo que tenemos hoy que congratularnos, darle las gracias a la Cámara de Comercio porque está siempre consiguiendo fondos para que sigamos convirtiéndonos en ese referente que hemos pretendido ser siempre, es decir, un referente en tecnología, en digitalización, en innovación y hoy tenemos una prueba. Esta inauguración de este laboratorio de ciberseguridad, bueno, pues vuelve a poner a Linares en la noticia, volvemos a estar ahí diciendo, oye, hay un laboratorio de ciberseguridad, pero sobre todo hay un laboratorio enfocado a las empresas, para que las empresas puedan aquí testar sus maquetas, puedan aquí hacer pruebas tecnológicas para ver cómo funcionan sus productos y luego sobre todo para ir formando gente, gente que es necesaria, hoy día en el mercado, van llegando empresas tecnológicas, lo sabéis todos, llegan empresas muy, muy, o que necesitan personal muy, muy cualificado y tenemos que ir formándolo. Si en este laboratorio conseguimos formar ese personal, formar estas personas que necesitan las empresas, si además ofrecemos estas instalaciones, la ciudad tiene la suerte de tener estas instalaciones para que las empresas puedan venir a hacer pruebas, para que puedan, pues yo creo que estamos dando con la técnica y creo que es de lo que se trata. Hoy día la ciberseguridad creo que está en boca de todo el mundo, la preocupación por qué ocurre con nuestros datos, la preocupación por qué ocurre con la protección de la privacidad de los ciudadanos y eso que está ocurriendo ahora mismo, lo que está ocurriendo con esos ataques, la mejor manera de solucionarlo es apostar por la tecnología, apostar por que todos aquellos que quieran utilizar estas instalaciones, que quieran, pues puedan hacerlo. Y yo creo que una vez más hemos dado con esa tecla que nos va a permitir seguir siendo punteros y poner a disposición de nuestras empresas, bueno, pues un laboratorio especializado en ciberseguridad que pone la Cámara de Comercio, vuelvo a decir, nuestro agradecimiento como ayuntamiento, como ciudad, porque es dar un paso más al frente en esa innovación tecnológica que perseguimos para preparar a las empresas de la ciudad y preparar un ecosistema mucho más apetecible para las empresas que quieran implantarse aquí. Y para eso, para intentar ayudar también a concienciarnos de que los organismos y organismos públicos, en este caso como el ayuntamiento, tienen que prestar atención a lo que es la seguridad de la información, intentar proteger la información, no solamente del propio organismo de los procesos de gestión, sino también lo de los ciudadanos. ¿Cuáles son las claves? Bueno, sobre todo el analizar correctamente el riesgo. Muchas veces tenemos esa falsa sensación de seguridad, de que a nosotros no nos va a pasar o quién nos va a querer atacar a nosotros, y realmente tenemos que evaluar cuáles son las amenazas reales que nos pueden poner en riesgo nuestra seguridad de la información. Y en base a esa evaluación de amenazas, pues intentar poner las medidas de seguridad oportunas para que la probabilidad de que ocurra algo sea el menos posible. ¿Las probabilidades se incrementan? ¿Mayor volumen de personal, más probabilidades de que aparezcan riesgos? Correctamente, eso es. Al final hay un concepto del que voy a hablar hoy, que es el del PPT, el de Procesos, Personas y Tecnología, donde la tecnología obviamente tiene una parte muy importante, pero también es verdad que cada vez son más personas las que utilizan esa tecnología por sus procesos diarios. Entonces, bueno, suplantación de identidad, phishing, correo electrónico malicioso, todo eso al final, pues son cada vez más personas las que lo reciben, y por lo tanto, simplemente por un dato estadístico, mayor probabilidad de que al final alguien caiga en esa trampa, pinche un enlace, se descarga con un fichero malicioso y al final, pues eso provoca un incidente de seguridad. Qué duda cabe, el efecto rebote de esos riesgos se multiplica cuando hablamos de entidades como pueden ser un ayuntamiento. Totalmente. No es lo mismo que aparece un ataque a título particular que en una organización, una empresa o un ayuntamiento. El impacto es mucho mayor, también a nivel reputacional, porque enseguida por el final los medios de comunicación también se hacen eco, las propias personas, luego, en el caso de las empresas privadas, pues tiene más un impacto más económico, porque al final en el caso de ransomware, donde se secuestra información, pues se pide lo que es, o sea, digamos un rescate, ¿no?, por recuperar la información, en el caso de la Administración Pública, pues al final es reputacional, porque en primer lugar no acaban pagando esos rescates, en segundo lugar, pues bueno, se le da bastante más foco a ese tipo de incidentes, ¿no?, con la Administración Pública. Luego también limita muchas funcionalidades, servicios que se ponen a disposición de la ciudadanía. Totalmente, es decir, al final ya no solamente es el tema de reputación, sino una sede electrónica, por ejemplo, que el ciudadano quiera usar para hacer su gestión administrativa de forma electrónica, pues si un ataque impacta contra el servicio de la sede electrónica y está sin funcionar 24, 48 o más tiempo, como ha sido el caso de algunos ayuntamientos, pues eso tiene un impacto importante, una repercusión importante en el día a día, al final, de la ciudadanía, en este caso. Ataques como el sufrido recientemente por el Ayuntamiento de Sevilla, ¿hace que cada vez más entidades, corporaciones locales, vayan tomando conciencia? Sí, totalmente. Nosotros al final aquí, aquí en Dinares, pero en Andalucía en general, cuando ves que un ayuntamiento como Sevilla sufre un ataque de este tipo, al final, pues todos deberíamos de pensar en que, bueno, el siguiente podemos ser nosotros, ¿no?, porque si un ayuntamiento de Sevilla, donde se supone que las medidas de seguridad, donde los recursos en ciberseguridad son mucho mayores, pues bueno, tenemos también que pensar, ¿no?, para que nos pase a nosotros, básicamente eso. Una jornada que coincide con la puesta de largo de estas nuevas instalaciones referentes en Andalucía. ¿Cómo se valoran desde este ámbito? Pues la verdad es que muy bien, porque nosotros, yo, por ejemplo, que estoy dentro de lo que es la profesión de la ciberseguridad, el ver iniciativas como estas, lo que ha montado aquí la mina Startup, ¿no?, un centro donde hay mucha imagenización de la ciberseguridad, donde hay una cultura de la ciberseguridad, no hay que ver simplemente el bootcamp, que se está celebrando aquí, ¿no?, una formación muy interesante, donde se han, creo que ha habido 100 solicitudes, se ha podido quedar solamente con 18 alumnos, alumnos que luego además tienen la posibilidad de poder acabar trabajando en una empresa también de ciberseguridad, y es súper importante, porque al final necesitamos, como decíamos antes, no solamente tecnología y procesos, necesitamos también que las personas estén incapacitadas para que, bueno, podamos ser mucho más eficaces en las respuestas ante la amenaza, ¿no?, del incidente de seguridad. Y un refugio en este caso también para que las empresas puedan probar esos nuevos procesos, esos nuevos desarrollos en esta materia en concreto, ¿no? Totalmente, se está invirtiendo también en investigación, en aula como la que estamos aquí, de showroom, ¿no?, para enseñar a las empresas también lo que se hace, lo que se puede, muchas veces también, digamos que el riesgo está en la falta de conocimiento, la falta de saber que hay tecnología, que hay servicios que pueden ayudarle a protegerse mejor, en este caso, ante riesgos cibernéticos, y este es un gran ejemplo de que ellos pueden ver o de qué servicios pueden ellos contratar o incluso qué tipo de personal pueden ellos contratar internamente para llevar a cabo esos procesos.